Desde la mañana, la Fiscalía ha ejecutado el operativo Valkiria 8, un operativo de allanamiento e incautación de bienes al expresidente, a las viviendas, el expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Transportes, Edmer Trujillo. Estamos viendo justamente, Paola, estas imágenes de la llegada del equipo de fiscales, de la Fiscalía de la Nación, específicamente el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Ahí estamos viendo que la fiscal llega hasta el inmueble de Martín Vizcarra, ubicado en San Isidro, lo encuentran en pijama de Mickey Mouse, se le hace la notificación, tenemos entendido que el expresidente pide unos minutos para cambiarse, y ahí lo vemos firmando los documentos que le fueron llevados hasta su vivienda. ¿Qué es lo que se buscaba, Paola, en este allanamiento denominado Valkiria 8? Bueno, específicamente documentos, videos, UCBs, laptops, todo material que ayude, que colabore a la investigación que se está llevando a cabo por la Fiscalía, en el caso denominado los intocables de la corrupción. Según hemos podido conocer en las últimas horas, al parecer no habrían encontrado mucha información al respecto. Ya les vamos a contar más adelante por qué se habría dado esta situación, pero lo cierto es que en simultáneo también se estaban ejecutando allanamientos en las viviendas del exministro Edmer Trujillo y también en la vivienda que tiene el expresidente Vizcarra en Moquegua. ¿De qué está siendo investigado? ¿Por qué está siendo investigado Martín Vizcarra? Él se le investiga por ser presunto autor de una organización criminal e instigador del delito de colusión en agravio del Estado. Nada menos. Se está siendo sindicado como líder de una presunta organización criminal en el caso de los intocables de la corrupción. Y ojo, Paola, este caso inicia el 20 de febrero. Es decir, ya estamos cumpliendo casi casi un mes desde la apertura de esta investigación y recién ahora se están llevando a cabo estas diligencias. Pero mientras vemos estas imágenes, ¿qué te parece también si ponemos por favor en la publicación que hizo en la cuenta X el expresidente Vizcarra, claro, haciendo un poquito de control de daños, tratando de disminuir el impacto de este operativo? Porque lo que ha dicho el expresidente es que este allanamiento se dio a solicitud de él mismo. Y así lo dejó en su cuenta, ¿no? De X. Soy el primer interesado en colaborar con la justicia, por ello solicité voluntariamente al Ministerio Público la inspección de mi domicilio que se realiza hoy y afirmé el acto oficial de levantamiento de mi secreto bancario y de comunicaciones. Se predica con el ejemplo. Pero el Ministerio Público le respondió rápidamente. Inmediatamente, luego de esta publicación, vamos a poner la siguiente, por favor, el comunicado de la Fiscalía que aclara lo que ya venían diciendo algunos abogados expertos, ¿verdad? Que el investigado o el imputado no puede solicitar allanamientos o medidas de la Fiscalía, ¿no? Es el propio Ministerio Público quien lo solicita al Poder Judicial. Ahí tenemos el segundo párrafo, ¿no? Las diligencias de allanamiento se han ejecutado en mérito al requerimiento efectuado por el Ministerio Público y autorizado por el Poder Judicial, por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República. Justamente le consultamos este tema, Paola, al abogado penalista Carlos Caro. Y esto fue lo que nos dijo sobre el allanamiento a las viviendas del expresidente. El investigado puede pedir cualquier cosa, ¿no? También el señor Humal en su momento pidió que lo vengan a allanar y nunca lo fueron a allanar porque ya era muy tardío. Entonces, que él haya pedido o solicitado es simplemente una muestra de que él ya estaba preparado para esta diligencia o incluso él tal vez ya sabía que la diligencia se iba a efectuar. El EFICOT no puede investigar a Vizcarra. Sin embargo, las medidas cautelares de búsqueda de pruebas, como puede ser allanamiento de domicilio, viviendas, incautación de documentos, bienes, objetos, es algo que se puede dar incluso contra terceros. Entonces, no había razón para que el EFICOT, cuando hizo las detenciones, hace ya varias semanas atrás, no hiciera lo mismo respecto a Vizcarra. Y Vizcarra no se podía quejar de que estuvieran allanándolo ilegalmente porque lo que no podía hacer el EFICOT era investigarlo o detenerlo. Pero lo que sí podía hacer era allanarlo y buscar la prueba. Claro, lo que dice Carlos Caro es que la Fiscalía, pues, se habría tardado mucho para hacer este tipo de allanamientos y buscar información, documentos o cualquier tipo de pruebas que ayuden a que el caso de los intocables de la corrupción continúe. ¿Por qué no se hizo? Eso tendrá que responderlo el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que es el encargado, junto con el área de enriquecimiento ilícito, de llevar adelante esta investigación. ¿Y a esa hora de la tarde, Fernando, continúa ese allanamiento o ya se retiró este equipo de fiscales? Ya se han retirado, tenemos entendido, este equipo de fiscales. Temprano, más temprano, también culminó el allanamiento en la vivienda del expresidente en Moquegua. Eso fue más temprano. También en el domicilio del exministro Edmer Trujillo. En realidad han sido un par de horas, ¿no? Tenemos entendido tres o cuatro horas las que han durado estos allanamientos. Y claro, los tiempos han sido cortos porque no se ha encontrado mucha información para deslacrar, ¿no? Porque cuando se encuentra información, cuando se hallan laptops, USBs, cualquier tipo de información, digamos, confidencial, la fiscalía se toma un poco más de tiempo. Aquí ha sido reducido. Según lo que nos dijo nuestro corresponsal en Moquegua, Sabino Hugo, es que en la casa de Moquegua, pues realmente lo único que se llevaron fue una computadora y una caja. Correcto, ha sido poco realmente lo que se ha podido ubicar. Y bueno, el fin de semana justamente el expresidente Martín Vizcarra al parecer estaba muy tranquilo, ¿ah? Porque se le vio también activo en su cuenta de TikTok. Vamos a ver el video que publicó y luego lo comentamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando su sábado? Yo tranqui, aquí en casa, con la familia, viendo un poco de tele y además leyendo un libro. Veo unas orejas de alguien que por ahí me está aguantando. Bueno, es la misma pijama que utilizó para recibir a los fiscales que fueron a llenar su vivienda. Y el expresidente dice, veo unas orejas que me están mirando. Pero bueno, quienes lo miraron hoy fueron este equipo de fiscales que llegaron a su domicilio para realizar un allanamiento. Vamos a esperar en las próximas horas, seguro tendremos más información de lo que se encontró finalmente. Eso es lo esencial al margen de estas discusiones que han tenido el expresidente Vizcarra con la fiscalía, de que yo pedí esta diligencia. Luego el Ministerio Público aclare ese tema. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que finalmente se ha encontrado.